La carta literal suena como suena un bandero y cinco años después vuelvo a salir del agujero Por par de fakers que ya no se lo esperaban, tirando calle y veía como los bateaban Tienen talento como pa' tirar nocaus, con flor más gordo que en Navidad Santa Claus Tiran el flyer con facha de la eminencia, hablan de apoyo y todos son la competencia Mi nombre es Mixer, sé que tú no lo sabías, hablo de mucho, incluyo tu hipocresía Soy una mezcla de todo lo que se aprecia, con tu permiso voy a cuestionar tu audiencia Proclamas tanto que amas este movimiento, simple ramera parada en el pavimento La gente está esperando lírica plena, y les das algo que siempre los envenena Hip hop tatuada pero no en mis Jordans nice, idioma de los dioses como Naches Christ Soy precursor de que esto se multiplique, pero con palabras líricas que te edifique Uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, papa Vengo con el flow, con un tumbao que se destapa, yo no papa Hoy ya mi boca no se tapa, le entregué mi sueño a Dios, por eso tengo el mapa Ya no atrapa ni la ñapa, Superman pero sin capa, si la chapa se te escapa o se derrapa tu movida No se trata de una etapa, no se atrapa con la grapa, se destapa, quinto Mixer ganándote la partida Despedida y dos aplausos, suerte por participar, porque no es solo el talento, aquí es la fe para el combate Yo no juego a ser rapero, yo rapeo para triunfar, la VIH es quien llegó pa' ponerte en jaque mate Dios me dio el talento y voy a morir en la raya, sea con pistola lírica o con metralla Pa' que ya no hay tregua, pa' que no existe el empate, y a mis enemigos los de juen jaque mate Dios me dio el talento y voy a morir en la raya, sea con pistola lírica o con metralla Pa' que ya no hay tregua, pa' que no existe el empate, y a mis enemigos los de juen jaque mate Ready, listo, pongo la letra y ya en la pista, vi arrogantes en eventos, dando show, tirando freestyle Yo soy creyente y la arrepiento siendo un poco más realista, porque canto por respeto, no por jugarle al artista Quinto un mixer en la lista, de nuevo dijo presente, yo no soy dueño del rap, el dueño es el hombre muy potente Hoy encima de mi sueño, por encima del que invente, y si quieres tirar bulla, por favor que sea de frente Esto es para toda mi gente, esto es para los que están presentes, esto es para los que están en Tehuacán Esto es unión, es fusión, esto se llama rap Esto es para toda mi gente, esto es para los que están presentes, pa' que lo escuchen en Tehuacán es unión, es fusión, esto se llama rap ¡Suscríbete al canal!